Vamos a hablar de, efectivamente, yo creo que es el primer proyecto LIFE de esta naturaleza, por lo tanto la fase del proyecto LIFE, LIFE Club, que si mal no recuerdo ya participamos en uno en el canal de Castillo, que lo he recordado en el año 2006, que era relacionado con la recuperación de las labores de la naturaleza. Bueno, en esta fase, digamos, en esta segunda vuelta del proyecto LIFE, que buscan, digamos, sinergias entre diferentes directivas, digamos que este es el primer. Es un proyecto, el proyecto LIFE Medved Rivers, se le conoce por este acrónimo que hace referencia a humedales y ríos en ambiente mediterráneo. Este proyecto LIFE lo promueve la Junta de Castilla y León, lo ha impulsado a través del SOMACIN, si bien es cierto que en las últimas fases, por lo menos por mí, según mis informaciones, la Fundación Patrimonio Natural también está formando parte activa. Participamos en el Magrama a través de dos entidades, una de ellas es la Confederación Hidrográfica del Duero, que actúa como socio, y la otra es la unidad, digamos, la parte correspondiente a Red Natura, que hay dentro de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Como tenemos invitados de Allende del Atlántico, un breve frasazo de qué consiste la Cuenca del Duero. La Cuenca del Duero es una cuenca internacional compartida por dos países, España y Portugal. Nosotros estamos, digamos, en la parte de la cabecera, en nuestro territorio es aproximadamente tres cuartos del total de la superficie. Sin embargo, en aportación solamente tenemos un poquito menos de dos tercios. La mayor parte de la aportación específica, es decir, en relación a la superficie, le corresponde a nuestros vecinos portugueses. Y una característica muy importante es que tenemos una frontera de 400 kilómetros completamente llena de esa frontera de tramos mundiales. Muchas veces son los ríos los que hacen tramos transbordiales, que obligan a un ejercicio de coordinación. Ya desde los años 20 ya hay una trayectoria de tratados internacionales, bilaterales, espanos-portugueses, para el reparto energético del tramo internacional del Duero. Y en el momento actual nos regimos por lo que se llama el Convenio de Albupeira, que es un convenio, un tratado internacional y de la federal del año 2000 o 2000 y algo, no recuerdo ni una fecha, que se refiere a la gestión conjunta de las cuencas transbordiales. En el caso español son cuatro, una de ellas es el proyecto. Entramos ya de lleno en lo que es el proyecto LIFE. Voy a hablar más de la parte que le corresponde de los trabajos de la confederación, pero bueno, también voy a explicar un poquito en qué consiste el proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso, muy complejo, tiene una estructura, como veréis, con muchísimas acciones. Lo único que persigue no es ni más ni menos que poner en efecto, en un caso práctico, como sería el territorio concreto, Castilla y León, una parte de la arrendatura, que serían los espacios de la arrendatura, del ámbito mediterráneo, y no todos ellos, pero bueno, una buena representación de lo que es poner en efecto, poner en coordinación las dos administraciones que más tienen que decir en esta materia. Por otro lado, la administración autonómica, ejerciendo sus competencias, sus facultades en el tema de conservación de la naturaleza y red natura, biodiversidad, y por otra parte, lo que son las administraciones hidráulicas. Digo administraciones porque sabéis que el territorio de Castilla y León está compartido por cinco administraciones hidráulicas, cinco organismos de cuenca, si bien es cierto que el ámbito del LIFE, al ser mediterráneo, excluye a la confederación hidroártica de Cantabria. Entonces, el territorio LIFE, Bedwet Rivers, comprendería partes de las cuencas del Miño Sil, el Tajo, Ebro y, por supuesto, la mayoritaria, la parte del León, que la tenemos los del Duero, que además, sí, todos. Se trata de establecer de forma práctica vínculos entre las directivas del agua, no solamente nos referimos, evidentemente, a la directiva marco del agua, sino a todo el conjunto de directivas que tienen que ver con el agua, lo que se llaman las directivas hijas, con las directivas de la Red Natura 2000, que son dos directivas, la directiva de Aves, y la directiva de Aves. Este ejercicio de coordinación ya fue llevado a cabo en el seno de la Unión Europea en los años 2010 y 2011, por un grupo de trabajo que lo que intentaba era establecer las líneas maestras de coordinación entre las administraciones del agua y las administraciones de espacios naturales de la Red Natura. Esto es un tema que ya se viene hablando de los últimos diez años, el hecho de que existen, vamos a decir, muchísimos puntos en común, pero también algunos puntos conflictivos en la aplicación de las diferentes directivas. Hay que hacer un ejercicio de acercamiento de enfoques, hay que hacer un ejercicio sobre todo de entender el lenguaje del otro, muchas veces hablamos jerga, somos grupos diferentes los que trabajamos en las diferentes administraciones, manejamos una jerga propia y tenemos conceptos diferentes, son los conceptos que tenemos obligación de ir aproximando, de ir acercando y como consecuencia de este grupo de trabajo, se produjo ese documento que tenéis ahí, que lo podéis descargar de la página web, es un PDF muy comprimido, vamos a usar algo así como tres y tantas páginas, pero que tiene información a raudales y además información muy jugosa porque entre las reflexiones hace preguntas sobre temas que nos preocupan, condiciones de referencia, las condiciones, digamos, del buen estado de conservación de las masas de aguas, que es la mitad de los órganos de cuenca, frente a ese buen estatus de la directiva de la mitad, sino de los lugares de otro lugar. A veces esas condiciones de referencia son chocantes, nosotros dentro de la directiva Marco tenemos una idea más prístina, más, vamos a decir, natural de las condiciones de referencia, sin embargo, curiosa y paradójicamente, la directiva Habitat tiene una idea de las condiciones de referencia más de fotogija, más de lo que hay en ese momento, será la circunstancia, nosotros hemos hecho el ejercicio de superponer capas, por ejemplo, de masas muy modificadas, de lo que nosotros consideramos en el lenguaje de la directiva Marco, una masa muy modificada y hemos observado que en nuestras masas muy modificadas, tanto las que tenemos en el actual plan, en la propuesta de la revisión que estamos haciendo, pues hay coincidencias de hasta el 30% con Lix de Rivera, es una cosa que es chocante. Estas cuestiones y otras muchas se tratan en este interesante sector. ¿Por qué un organismo de cuenca está interesado en un life de esta naturaleza? Pues muy sencillo, porque un organismo de cuenca tiene que hacer una cosa que se llama plan hidrológico, y los planes hidrológicos tienen que ser conformes, tienen que hacerse de acuerdo con la directiva Marco del Agua, con las determinaciones de la directiva Marco del Agua. Y la directiva Marco del Agua, que es una directiva del año 2000, establece, pongo ahí algunos ejemplos, artículos interesantes de inglés, pero establece unas obligaciones clarísimas de que nos tenemos que poner de acuerdo con otras administraciones y con otras políticas y con otras, digamos, capas de información que se superponen a las administraciones del agua. La primera de ellas, evidentemente, es la obligación de, a la hora de establecer objetivos ambientales en las masas de agua, hay un establecimiento diferencial en las zonas protegidas. Eso es obvio. Tenemos además que incorporar un registro de zonas protegidas que, por supuesto, tiene que incorporar a su vez la red de altura 2000. Por supuesto, en lo que son las tareas de monitorización, de seguimiento del estado de las masas de agua, que es una tarea ordinaria, habitual, de las operaciones hidrológicas, hay que hacer un seguimiento, digamos, un poco diferente, especial, de las partes de esas masas de agua que entran dentro de la red de altura 2000. Y luego, por último, en el programa de medidas, que es, digamos, el compendio de las cosas que hay que hacer para conseguir, entre otras cosas, el buen estado, el buen estado de colombia, el agua, pues tenemos que considerar las medidas que vengan de la planificación sectorial de la red de altura como medidas básicas. Eso es lo que nos dice la diversión. directiva Marco del Agua es una directiva muy integradora, porque las directivas que tocan diferentes palos del agua y las ideas integran de muy diversas maneras y una de ellas es a través del programa de medidas. Luego entraré un poquito más a ver qué actuaciones dentro de los planes sectoriales de la red de altura tienen que incorporarse al programa de medidas. Esa es la relación de acciones del MedWed Rivers, son 30 y pico, es un proyecto muy ambicioso, muy complejo de la graduación. Se dividen entre grupos, actividades preparatorias de regulación y de más transversales, digamos, de la administración o de la administración. Nosotros, la Confederación de la Universidad de la Universidad participa en cuatro acciones, dos del grupo de las actividades preparatorias, una del grupo de la educación y otra del grupo de administración o de gestión. Una de las cuestiones o de las, digamos, tareas importantes que se están haciendo en el marco de estos trabajos dentro de la parte correspondiente a lo que hace la Junta de Castilla y León sería una zonificación muy de detalle de hábitats y de valores o hábitats o especies de la red de altura. Esta cartografía, esta zonificación es esta prácticamente si mi información no es no es errónea, está prácticamente ultimada, pues nos va a servir a nosotros y va a incorporar a nuestros emisores, al emisor de la comunidad de la biblioteca del duro porque va a servir a la búsqueda de las capas y a la búsqueda que nos tomamos entre el dos de la cita de la red. Os decía antes que los instrumentos de planificación de la red de altura 2000 que son básicamente los planes básicos de gestión de lugares, los planes de valores, valores son hábitats y especies, esos planes que en este momento están en plena fase muy avanzada de tramitación, creo que a puntito, no muy lejos de ser aprobados, todos ellos en el marco de la cita de plan director o plan de coordinación de todos ellos, pues establecen una serie de medidas, establecen un montón de medidas, yo he extraído aquí, siguiendo la codificación que se utiliza dentro de la planificación sectorial, he seleccionado aquí las 30 y muchas medidas que tienen que ver con los ecosistemas acuáticos y que los afectan. Estas medidas, muchas de ellas, cuando estén más concretadas, porque aquí digamos que son un poco vagas a veces, pero tendrán que ser digamos incorporadas a los que hay una de ellas que es clarísima, que tiene que ver con el objeto de este seminario, que serían las medidas para asegurar la contención de todos. Todas las demás por supuesto tienen que ver. Aquí os pongo las cuatro medidas en las que estamos trabajando dentro de la coordinación, la primera de ellas que sería la organización de tres seminarios informativos, en realidad vamos a tener cuatro, ya hemos hecho dos que serían los de arranque y nos faltan la segunda acción en la que estamos llevando a cabo una especie de coordinación con el resto de cuencas, hasta ahora activamente están trabajando, han participado mayor o menor grado, sobre todo la cuenca de Viño Síl, que es la más activa, y también la del Tajo, la del Ebro, no está muy activa en este tema, pero bueno, digamos que nos truco a ser el cuenca, nosotros somos como el colegio de India, que podremos trasladarles a ellos nuestros contenimientos, que nos puede servir para la redacción y las revisiones de sus sustancias. Las acciones A5 y A6, que son acciones preparatorias, son las que más miga, las que más cubo tienen, la acción A5, que es una diagosis tecnológica de los lugares de la red natura en nuestro ámbito, en el ámbito hidrográfico del duelo, pues tiene muchísimo que ver con nuestra labor habitual, ordinaria, insisto, de monitorización de las masas de agua. Nosotros tenemos una obligación de hacer un seguimiento muy exhaustivo de las masas de agua, un seguimiento de toda una serie de parámetros, la mayoría de ellos fisicoquímicos, parámetros, por supuesto, de naturaleza más psicológica, tenemos una serie de indicadores biológicos y tenemos también, como novedad o como aportación al acervo cultural de la monitorización en España, tenemos que somos los únicos, los raros, metemos indicadores hidrográficos y les damos la potencia suficiente como para que podamos dictaminar, calificar una masa de agua en estado de la zona. Es una novedad entre los elementos de la zona y los elementos de la zona. Como consecuencia de esta tarea de diagnosis glenológica, lo que hemos hecho es incidir más en las masas que tengan relación con la red natura. Se ha hecho un trabajo en combinación con el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid con la ecología que trabaja bastante en temas de ríos y como consecuencia de esta colaboración hemos creado ahí una especie de aplicación que contiene un montón de información relacionada con las características de los bares de la natura, la coincidencia con nuestras masas de agua tanto superficiales como subterráneas en toda una serie de cuestiones relacionadas con las casiones y etc. La segunda acción que está ahora en pleno desarrollo es una acción más propia de conectividad más en la línea de este baño. Estamos haciendo una diapositiva de conectividad y coherencia de la red natura en el operativo a ecosistemas acuáticos. Evidentemente la conectividad no hay que ceñirla al eje longitudinal. Si queremos hacer un buen diagnosis de conectividad tenemos que trabajar en tres ejes. El río trabaja en tres ejes. La conectividad hay que ver en el operativo por supuesto pero también en la final la conexión del río con su tono de inundación espital para establecer su estado y por supuesto la vertical. Muchos ríos y sobre todo nuestra cuenca es muy obvio tiene muchísimo que ver con agua subterránea mucha buena parte del año mantiene paudales gracias a las aguas subterráneas. Además son fuentes de suministro de agua subterránea sobre la ejecución de carga. En fin todas estas cuestiones hay que tener las en cuenta en el principio de diagnóstico que estamos haciendo y que estamos intentando meter todos esos ejes. No solamente nos tenemos que referir a los elementos más típicos de la conectividad longitudinal que serían los peces. Los peces son una parte de la diota que la directiva o las directivas nos exigen ser un poco más comprensivos de lo demás no ceñirlos tanto a un grupo determinado y desde luego la conectividad longitudinal hay que analizarla en un periodo un poco más allá de los peces. Esto es lo que intentamos en esta diagnóstica es difícil donde más se han dado donde más se indica donde más trabajo tenemos pero hay que empezar a atender el resto de las familias y por supuesto hay un elemento de conectividad de conectividad longitudinal de nuestros ríos que es vital que es la parte que es la parte de segmentos el hecho de que una parte de nuestros ríos tengan un transporte de segmentos completamente alterado eso tiene una incidencia no solamente hidráulica no solamente de pérdida de capacidad útil de falses sino que además se contiene una componente ecológica impresionante en los gramos de aguas abajo es un aspecto que se trata muy poco es un aspecto desatendido y paradójicamente sobre todo desatendido en el ámbito más de los espacios naturales como consecuencia de los trabajos que estamos haciendo estamos perfeccionando el índice IC el padre de la criatura está aquí con eso el resultado de la empresa ICIOS este índice lo estamos perfeccionando a través de una serie de índices que nos van a ayudar mejor en la toma de decisiones hemos adelantado trabajo hemos hecho una especie de experimento en la parte que os preocupa que serían las cuentas o las cuentas de este LIFE y tenemos una herramienta que puede contribuir con el ayudaros a saber cuáles son los tramos más importantes en el punto de vista de la conectividad los tramos prioritarios en los que se actuar y los obstáculos vitales para actuar esto es una herramienta al servicio de la toma de decisiones evidentemente esto hay que cruzarlo con mucha más información hay que cruzarlo por supuesto con información profesional hay que saber si se puede o no se puede y un aspecto importantísimo que lo ha señalado Juan Carlos hay que cruzarlo con especies de sofiras y vasos evidentemente a veces podemos llevar el chasco ver que donde tenemos que actuar no podemos actuar por un peligro de invasión de especies ya para acabar queremos dentro del marco del LIFE se nos han ocurrido del LIFE y del plan hidrológico se nos han ocurrido dos posibles líneas de coordinación con el Zipriber y yo creo que serían de mucho interés el hecho de que en el cuadrante suboccidental de la cuenca del duelo en las subcuencas de objeto del Zipriber existan cosas raras tiene muchísimo que ver con la hidrología con el régimen de hidrológico si hacemos un índice muy sencillito de variabilidad interanual de las aportaciones de los diferentes sistemas vemos que los sistemas con mayor variabilidad interanual son el Águeda y el Águeda eso ya nos dice algo el Águeda toda la zona digamos Águeda comprende también en la cuenca del duelo es un sistema no es el río que la subcuenca si si observamos esa variabilidad desde un punto de vista intranual vemos que es enorme aquí abajo tenéis un un hidrograma muy sencillo obtenido a partir de 500 y pico meses de de caudales medios mensuales obtenidos a partir de un un modelo que estamos ensayando dentro del plan hidrológico que es el Evalid que intentamos que solucione las deficiencias que tiene el modelo SIMPA el modelo SIMPA es un modelo que es el modelo habitual que utilizamos con la moderna hidrológica del duelo simpados corregidos con nuestras estaciones de acueros pero estamos viendo que mayora los caudales de estiaje les da unos valores anormalmente altos el Evalid es más fino en la determinación de caudales de estiaje estos caudales de estiaje creemos que son vitales o son la explicación de que ahí haya cosas tan raras estos caudales de estiaje mínimos ultramínimos son el factor digamos desencadenante de esa diversidad que hay en esa zona y creemos que sería interesantísimo hacer un estudio de verdad de campo midiendo sobre el terreno no con un modelo sino sobre el terreno caudales estos caudales de estiaje esto sería con un par de campañas dos o tres campañas durante los emisiones consecutivos y podíamos aprovechar para tomar de datos creo que es una cosa que nos ayudaría muchísimo a calibrarnos de poderos y a conocer la realidad hidrológica de esa zona la segunda línea de trabajo o de actuación nosotros hemos detectado hemos visto que dentro de las muchas especies que podríamos coger como indicadoras de conectividad longitudinal la más sensible de todas las que pudieran poblar la cuenta del duelo son las anguilas las anguilas como sabéis es un catadromo estricto no tiene más más remedio que criar en el mar de los salgazos hace una migración transurriánica es un prodigio y si no tiene si no tiene vía de acceso al mar la especie se acaba en la cuenta del duelo se produce un bloqueo a partir de el embalse de Sancelle que evita la entrada el ascenso hacia el resto de la cuenca y al distenso a partir de Sancelle hay cinco embalses en el tramo transfronterizo y otros dos en el lado español dentro del gel duero más rico hay un recelero eso es un bloqueo absoluto para la especie es un completo de hecho todo lo que sería la parte digamos el areal de distribución teórica de la anguila estaría por debajo de la cota mil que sería una superficie gigantesca de una cantidad de mías inmensas pues ha desaparecido y lo que hay son monstruos que quedan ahí los monstruos de 60-70 años que irán que aparecen de lo que cuando tenemos lo que dentro de ellos cuando hay una mortalidad se da la circunstancia de que los cinco las cinco presas portuguesas los cinco embalses portugueses que se reparten la parte portuguesa del duero son cinco embalses consecutivos la curva de remanso del embals de aguas abajo lame el muro del siguiente embals acordaos de que es un medio navegable y esa relación se hace no en un río sino en cinco embalses consecutivos la conexión que puedan pasar los barcos es precisamente porque hay excusas y esas excusas son un elemento de conexión un elemento de conectividad pensamos que puede jugar cierto papel no lo pensamos nosotros lo piensan también sobre todo lo piensan los portugueses en el cual ya se dan cuenta de esto lo advierten y pensamos creemos que la vida tiene cierta posibilidad dentro de la cuenca del duero de llegar a los ríos Águeda y Cuebra que están justamente aguas abajo de Sancello los dos entran en lo que sería el remanso de Pocito esa posibilidad de acceso a estos ríos pues hay que contrastarlo hay que estudiarlo hay que ver si es que creo que nos puede interesar no son ciprimidos pero que todo la cabecita conciencia por esto no son ciprimidos no son ciprimidos no son ciprimidos que tengo que no son ciprimidos